El pasado 4 de julio, Estados Unidos conmemoró el día de su independencia con una celebración sin precedentes. Aquí en Washington no solo hubo los típicos fuegos artificiales y los conciertos, a solo cuatro cuadras de este estudio se estacionaron tanques de guerra, aviones de combate sobrevolaron la ciudad y se estima que cerca de 800 miembros de las Fuerzas Armadas participaron en este evento que el presidente Donald Trump bautizó como Saludo a América. El mensaje quedó claro. El complejo militar estadounidense es grande y patriótico, pero ¿se ha vuelto demasiado grande? Esta es una de las preguntas que se ha dedicado a responder mi invitada de hoy. Su nombre es Jessica Matthews y es una respetada experta en temas de política y seguridad internacional. Matthews ha ocupado importantísimos cargos en el gobierno de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estados y en la Cámara de Representantes. Fue presidente durante 18 años del Carnegie Endowment, un fondo Carnegie para la paz internacional, un centro de investigación con el cual yo también estoy vinculado. También trabajó en el Washington Post y escribió una popular columna para este diario por muchos años. Y por si fuera poco, Matthews tiene un doctorado en biología molecular. La razón por la que la invitamos al estudio hoy es porque Matthews acaba de publicar un importantísimo estudio sobre el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Eso de presupuesto suena muy fastidioso, pero en este caso es importantísimo. En este artículo Matthews analiza cuánto gasta el gobierno estadounidense en sus fuerzas armadas. Y después de su análisis, Matthews sostiene que en las últimas décadas este presupuesto de defensa, estos gastos militares, se han hecho injustificables, indefendibles. Y que eso tiene graves consecuencias políticas y económicas, tanto para Estados Unidos y para el mundo. Así que hoy esta destacada pensadora nos va a ayudar a adentrarnos en el complejo militar más grande del mundo y nos revela por qué podría haber crecido demasiado. Miren. ¿Cuántas bandas musicales tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Tenemos 136 bandas militares. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen 136 bandas musicales. Emplean a casi 7,000 músicos profesionales que se dedican exclusivamente a la música. Y le cuestan al gobierno estadounidense alrededor de 500 millones de dólares al año. Se comenzó a hacer un esfuerzo por deshacerse de algunas de estas bandas, pero el costo político era demasiado alto y no llegó a nada. Una de esas bandas, por ejemplo, es famosa por haber llevado el jazz a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Y hay quienes argumentan que esa historia es demasiado importante como para eliminar la banda. Por otro lado, supongamos que logramos deshacernos de la mitad de las bandas musicales. Eso se traduciría en ahorros de hasta 250 millones de dólares al año. Es mucho dinero, pero el presupuesto del Pentágono es tan grande que ese recorte apenas se notaría. Así que la combinación de un alto costo político con ahorros relativamente insignificantes llevó a que la gente se rindiera. Usemos el ejemplo de las bandas musicales, de los militares, para hablar de todo el presupuesto militar. Cuéntenos. Este año el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos es de 716 mil millones de dólares. Eso es superior al presupuesto de defensa de Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Japón y Alemania combinados. Estos 716 mil millones de dólares representan el 60% de todo el presupuesto federal. Es decir, con la excepción del dinero destinado al pago de la deuda pública y a la ayuda social, todos los demás gastos del gobierno deben cubrirse con el 40% restante del presupuesto. Esto incluye, por ejemplo, todo lo que se invierte en exploración espacial, en el cuidado ambiental, la vigilancia fronteriza y la operación de las Cortes Federales. Estamos llegando a un punto en el que no alcanza el dinero para hacer todas aquellas cosas que la democracia necesita para mantener una economía saludable y una sociedad unida. Una de las defensas más comunes del alto gasto militar a Estados Unidos es que han aumentado las amenazas, los peligros, los rivales, China, Rusia, todo el tema de ciberataques. Eso todo requiere dinero para contrarrestar esas nuevas amenazas. Por supuesto que hay amenazas, pero uno de los principales problemas es que estamos produciendo y comprando muchas cosas que no necesitamos. Los conflictos del futuro se van a librar con grandes cantidades de armas pequeñas y más baratas, como drones controlados por inteligencia artificial y satélites. No hay ningún conflicto concebible en un futuro cercano, en el que necesitaríamos tanques, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya cuentan con 6.000 tanques, cuya producción, compra y mantenimiento es muy costosa. Así que durante seis años, las Fuerzas Armadas le han estado diciendo al Congreso de Estados Unidos, no queremos más tanques. Pero la única fábrica de tanques que queda en el país se encuentra en Ohio y ofrece muchos empleos con salarios altos. Nadie en el Congreso quiere ser responsable de eliminar esos empleos. Así que siguen financiando la compra de tanques. En vista de lo que usted dice, pareciera que Estados Unidos es un país guerrero, un país en pie de guerra todo el tiempo y que hay todas estas fuerzas internas, financieras, políticas de otro tipo que lo hacen ser muy belicosos. Es un país que tiene una propensión a la guerra. Uno de los problemas más importantes vinculados a esto es que mientras más dinero inviertes en el ámbito militar, más propenso estás a utilizarlo. Desde el fin de la Guerra Fría hemos estado involucrados en algún tipo de conflicto con la excepción de unos cuantos meses. Eso es más de un cuarto de siglo, 30 años. Hemos estado usando las fuerzas armadas en algún sitio u otro prácticamente todo el tiempo. Creo que los estadounidenses no se perciben a sí mismos como bélicos, pero ese es el tipo de país en el que nos estamos convirtiendo. Actualmente estamos hablando de la posibilidad de guerra con Irán, un país que sí es motivo de preocupación y que sí representa una amenaza para nuestros intereses, pero que no nos está amenazando directamente. Y sabes, ahora son muchos los estadounidenses que creen que la solución natural a un problema es militar y debemos cambiar eso. La manera natural de resolver un problema ahora es usar el militar. Y tenemos que cambiar eso. Usted nos ofrece una visión bastante pesimista de las tendencias militares de Estados Unidos, porque aparentemente todas estas fuerzas que impulsan un gasto militar excesivo, innecesario, hay mucho desperdicio y también genera una propensión a la guerra. No hay fuerzas que se opongan a eso, según la descripción que usted hace. Sabes, cuando me pregunto qué se necesita para cambiar esta situación, lo primero que pienso es que debemos comenzar a preocuparnos más por el déficit fiscal. El gobierno no puede seguir gastando más de lo que reciben impuestos. Necesitamos gastos proporcionales a nuestros ingresos. Con el sistema actual, el país se endeuda más y más cada año. Otro problema es que hemos equiparado el patriotismo con la disposición de gastar prácticamente sin límites las fuerzas armadas. Así que vamos a necesitar un profundo cambio cultural, pero será una situación difícil de revertir. Jessica Matthews es una de las especialistas más respetadas del mundo en temas de seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos militares. Su más reciente artículo sobre el gasto militar de Estados Unidos ha tenido un enorme impacto. Un altísimo funcionario militar de los Estados Unidos ha dicho que es el artículo más importante sobre este tema que se ha escrito en muchísimo tiempo. Muchas gracias, doctor Matias. Gracias. Gracias. Gracias.